Jóvenes, amigos, les mando aquí un saludo y un abrazo. Su amigo Luis el Republicano. Este video se trata sobre, bueno, ahí se van a dar cuenta sobre la diferencia de Cuauhtémoc Blanco, el jugador y el político. Así que el video lo explica todo, amigos, ¿ok? Así que sin más preámbulos, vamos con él. Generalmente lo que se ha dado a conocer respecto a las indagaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda respecto a un personaje que sabidamente pareciera predispuesto a cometer los peores errores de la política con una ligereza que va por encima de todo lo que pueda balbucear en política como es el gobernador de Morelos, el exfutbolista profesional Cuauhtémoc Blanco. Como es bien sabido, Cuauhtémoc Blanco llegó a Cuernavaca, a la presidencia municipal de la capital de Morelos, contratado por un grupo de políticos que creyeron que con la popularidad del exfutbolista profesional podrían hacerse de un número de votos que les diera más prerrogativas, más dinero, más influencia. Y por eso contrataron a Cuauhtémoc Blanco, quien no tenía realmente residencia en Cuernavaca, pero con una serie de artilugios lograron acreditar ante la autoridad electoral que sí había las condiciones para esa candidatura. Ganó, más allá de lo que sus originales contratistas creían y esperaban, ganó la presidencia municipal de Cuernavaca. Luego fue postulado a gobernador de Morelos. Morelos es una de las entidades donde se asienta más un pensamiento crítico, diría yo hasta de izquierda, actividades culturales, intelectuales frecuentes, y les quedó como gobernador un personaje con una nula proclividad hacia lo intelectual, lo cultural, lo artístico, como es Cuauhtémoc Blanco, con dificultades para articular un discurso político y desde luego con dificultades para articular políticas públicas. Pero él tenía antes como futbolista y ahora como político un manejador, un manejador, es decir, alguien que se ha encargado de moverlo conforme a los intereses deportivos o políticos en este caso. Bueno, pues la Unidad de Inteligencia Financiera ha encontrado que este personaje, Manuel José Sanz, que ha sido el manejador de origen español, pero ya naturalizado como mexicano, pues ha hecho una serie de transferencias que son inusuales por cientos de millones de pesos y en condiciones que sugieren que de pronto ha ido acumulando una serie de ingresos económicos que no tendrían otra justificación más que el hecho de que él, junto con un hermano de Cuauhtémoc Blanco, son quienes manejan la política de esta entidad, donde, entre otros problemas graves, está el mantenimiento del dominio del narcotráfico, que como bien se sabe, suele suministrar cantidades enormes de dinero en efectivo a los políticos gobernantes que se pliegan a las instrucciones de los cárteles correspondientes. Esa es la historia de México. Ya veremos qué es lo que sucede con estas indagaciones, qué es lo que sucede con Cuauhtémoc Blanco, que bueno, al estilo de Felipe Calderón respecto a Genaro García Luna y al igual que Miguel Ángel Mancera respecto a uno de sus exfuncionarios también detenido por corrupción, pues podrá decir Cuauhtémoc Blanco que él no sabe nada, que él jamás supo nada de este tema respecto a su manejador. Bueno, amigos, ustedes lo acaban de ver. La verdad, Cuauhtémoc Blanco viene siendo la piedrita en el costal de arroz para López Obrador. López Obrador tiene mucho que explicar, ya que desgraciadamente le guste o no a él, a Cuauhtémoc representa lo que es Morena, y Morena, aunque AMLO ya no sea Morena, aún así lo representa porque de ahí viene el presidente. Y hay una frase que él dice, él dice siempre que ya no hay corrupción tolerada ni la impunidad. Cero impunidad, ¿no? Cero corrupción tolerada, cero impunidad. Esta es la prueba de fuego para el presidente. No dudo lo más mínimo que todo lo que comenta aquí Julio Astillera sea cierto, la verdad. Yo la verdad sí creo. Entonces es prueba de fuego para López Obrador demostrar esa frase que él dice. De nuevo, cero corrupción y cero impunidad. ¿Ok? Así que amigos, pues esto es todo. Ya saben, apóyeme con los likes, difundan el video y sus comentarios. Les agradezco. Ya saben que hago lo posible para contestarlos todos. ¿Ok? Les mando un saludo y un abrazo. Ya hasta el próximo video.